¿Quién es? ¡Cuidado! Para José Oscar Zuleta ¡En Chile! Ahí le va mi hermano ¡Vamos! ¡Pícale Julián! Si no me quieres tener Ni un minuto de cariño ¡Ay! Si no me quieres tener Ni un minuto de cariño Yo puedo darte mujer Cien mil minutos de olvido Yo puedo darte mujer Sin mil minutos de olvido Coger el mejor camino Para olvidar tu querer Coger el mejor camino Para olvidar tu querer ¡Ay! Si no me quieres tener Ni un minuto de cariño Si no me quieres tener Ni un minuto de cariño ¡Ay! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Oye aquí! ¡Vamos! ¡Pícale Julián! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Vaya! ¡Pícale! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Pícale! 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 ¡Vamos! ¡Échale, pícale, pícale, Julio! ¡Oye, damia! ¡Que verá un buen chicazo! ¡Jeje! ¡Que verá un buen chicazo! ¡Que verá un buen chicazo! ¡Que verá un buen chicazo! ¡Ah! ¡Pícale, Julián! ¡Pícale! ¡Pícale! ¡Pícale, Pícale! ¡Pícale! ¡Pícale! Vamos arriba las palmitas pa' Julián Fuerte aplauso para Julián Rojas por favor